Tum, tum, turururum Tum, tum, turururum Gente Se viene serie de Super Mario Maker 2 al canal Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Si les gustaría que subiera este juego por aquí al canal Porque bueno, tiene buena pinta Y pues ya tengo muchas ganas de comenzar aquí a jugar, eh Podemos jugar aquí en la pantalla de título Esto, esto es nuevo Madre mía Bueno Pues que guapo, ¿no? Ahí está Y nos llevamos una vida